Hola, queridos amigos, bienvenidos a nuestra sesión semanal de coaching y de preguntas y respuestas en todos los distintos programas que cada uno de ustedes está haciendo. Hoy quiero hablar de dos temas. Primero, del tema que ayer les compartí en el chat de WhatsApp común sobre el video de 30 segundos que les subí del empresario Ricardo Salinas y luego quiero hablar un poco de la zona de confort. Ese hombre, para los que no son mexicanos, ese hombre que les compartí no es un hombre que yo admire en lo general, pero es un hombre al que le puedo aprender algo en cómo ha creado su fortuna. Si ustedes me preguntan, ¿quisieras tener la vida familiar de él? No. ¿Quisieras trabajar las horas que trabaja él? No. ¿Quisieras sacrificar todo lo que dice él que sacrificó su familia, sus amigos, su entorno para poder pegarle al primer billón? No. Pero lo que sí me gusta es la forma como piensa con relación al dinero. Napoleón Gil es muy claro en Piense y Hágase Rico cuando nos dice, ten un listado de personas que admiras en un tema en particular. A unos les admirarás cómo se visten, aunque trate muy mal a la esposa. A otros les admirarás cómo trata la esposa, aunque no se vista muy bien o como a ti te gusta. A otros les admirarás cómo se conduce con sus empleados o con sus superiores, aunque no te guste el tipo de música que escucha. En fin, eso es lo más maravilloso de poder aprender de los demás. Nunca imitemos a otro. Yo creo que todos, yo sí la tuve, yo creo que todos hemos tenido etapas en nuestra vida donde intentamos imitar a alguien que admirábamos o alguien que era modelo para nosotros. Yo recuerdo en mis primeros años, ya de adulto, que estaba yo iniciando mis actividades profesionales, pues había una persona que me inspiraba todo lo que había logrado él. Yo tendría 20 años, él tendría 50, 55 y trataba de imitarlo hasta en lo que no lo podía imitar y era, era incómodo, era, era erróneo, era incongruente. No eras tú, pero yo no lo sabía. Yo simplemente estaba imitando. Decía Bob, imitar es suicidio. Lo que sí podemos hacer es hacer un listado, un estándar, del que siempre hemos hablado, de aspectos fundamentales no negociables que yo quiero incorporar en mi vida. Yo quiero incorporar este nivel de ingreso. Yo quiero incorporar este tipo de vida familiar. Aunque lo tenga buena, mejorarlo. Yo quiero incorporar este tipo de vacaciones. Yo quiero incorporar este tipo de círculos sociales. Yo quiero incorporar este tipo de experiencias. Yo quiero ir a este tipo de conciertos, de óperas, de escenarios. Bueno, cuando tienes tu lista, que a todos, cuando estábamos definiendo su propósito de vida, les dije que hicieran su lista. Obvio, los que tienen dos o tres semanas que arrancaron este coaching, tal vez todavía no llegamos a ese punto. Pero la gran mayoría de ustedes, en su momento, hicieron su lista de lo que más les apasionaría ser, hacer o tener. Bueno, eso es un estándar. Les aseguro que si vuelven hace tres, cuatro meses, ese estándar ya está muy superado. Pero aquí hagamos este punto. Fijemos nuestro estándar. Y una vez fijado el estándar, como dice Napoleón Gil, busquemos a quién es ese estándar en sus resultados físicos. ¿Quién se viste como a mí me encantaría vestir? Bueno, ese es tu estándar de vestimenta. ¿Quién tiene esa vida familiar que yo quiero? Yo no quiero hablar de vidas modelo. Que yo quiero. Ya sea porque está soltera, o porque está casada, o porque nomás vive con su pareja, o porque lo que sea. ¿Quién? No, pues es esta persona, bueno, adquiere de él esa característica o de ella. Lo conozcas o no lo conozcas ahorita, gracias a las benditas redes sociales, es muy fácil poder acceder a esas características. Entonces, cuando empiezas tú a incorporar siete cosas, nueve cosas, doce cosas, a lo que para ti es el modelo de la persona en la que te quieres convertir, es cuando empiezan a suceder las grandes cosas, los milagros, las transformaciones. Todo esto se los digo por el tema de Ricardo Salinas Pliego, que les compartí el día de ayer. Él concluye una conferencia que duró más de una hora, en la que me reí mucho, en la que me desconcerté de algunas cosas que oí. Concluyó con el pequeño mensaje que les mandé en video. ¿Qué mensaje le quiere dar usted a los jóvenes, señor Ricardo? Y él dijo, que tengan sueños grandes, que los persigan, que se dediquen a lo que más quieren y alguna otra cosa más que habrá dicho. Y yo les puse ahí una pregunta que nadie me contestó. Y no es esto exactamente lo que estamos haciendo nosotros con nuestros estudios, tengamos el tiempo que tengamos. Eso es. Estamos construyendo una idea más grande de nosotros mismos. Estamos construyendo una imagen más grande de nosotros mismos. Por muy grande que sea, siempre puede ser más grande. Entonces, si un millonario cree que ese es el gran consejo que hay que darle a las nuevas generaciones, pues es un tema importante a agregar, porque es lo mismo que decían los grandes que nosotros estudiamos en nuestros distintos seminarios. Entonces, dicho esto, el cómo ir incorporando elementos exitosos de personas que admiramos en nuestra vida. Ahora el siguiente punto al que quiero pasar es el de la zona de confort. La zona de confort es ese espacio intelectual, emocional y de acciones que nos hace sentir seguros, aunque no nos garantice ninguna seguridad. Que nos hace sentir cómodos, aunque no nos guste ni tantito. Que nos hace sentir familiares, aunque sepa que estoy muy lejos de lo que realmente pudiera estar alcanzando. Bueno, con estas tres características que les acabo de dar, para ustedes va a ser muy fácil concluir que la zona de confort no es el lugar ideal para vivir. Porque quien vive en la zona de confort está creciendo muy poquito o está decreciendo. Como nada, se queda igual. Es obvio, estás creciendo o estás decreciendo, pero muy poquito. Y aquí estamos nosotros invirtiendo nuestro tiempo, invirtiendo nuestro dinero, invirtiendo nuestras actividades distintas que hemos sacrificado desde el punto de vista metafísico por estudiar esto, para crecer exponencialmente. No para crecer el 5, el 10, el 20, el 50 por ciento, que de antemano ya es mucho en un mundo en crisis aparente. Pero estamos aquí para crecer 500, 1000, 2000 por ciento al año. Si yo no supiera que es posible, no se los estaría diciendo de esta manera. Pero en la zona de confort nunca se va a lograr. El lunes, martes, que estaba dando yo mi seminario público, compartía una lámina que contenía una frase de Arashbizugi, muy sencilla, pero muy poderosa. No conozco a nadie que desde su zona de confort esté dando saltos cuánticos. ¿Qué es mi zona de confort? Todo el mundo habla de ello. Mi zona de confort es seguir pensando igual o muy similar. Seguir emocionándome o desemocionándome o sufriendo o gozando desde el punto de vista emocional igual o muy similar. Y seguir obviamente, porque el cuerpo es un instrumento de la mente, comportándome igual. Estos días he estado saturadísimo de coachings, gracias al universo por esta gran oportunidad. Pero ha sido recurrente en muchas personas, en un 20, 30 por ciento esta frase. Es que yo nunca lo he hecho como tú me estás diciendo y yo lo quiero seguir haciendo a mi manera. Para ustedes va a ser muy fácil entendérmelo. ¿Cómo quieres resultados distintos haciendo lo mismo? Para las personas que están llegando por primera vez a todo esto, no es tan fácil entenderlo. La zona de confort es quedarte donde estás por una idea errónea. ¿Y cuál es la idea errónea? Estoy seguro que mentira. Estás cómodo, pero no te gusta. Te vas a quedar en ese trabajo porque te da terror iniciar tu empresa, pero en ese trabajo tienes un sueldo. Sí, pero no te gusta el sueldo. Bueno, es básico, es digno, con eso pago mis gastos con los que he vivido en clase media o en clase X en los últimos 10 años, pero no te gusta. Y bueno, pues tengo una oficina con aire acondicionado, pero odias a tu jefe. Bueno, pero tengo una oficina con aire acondicionado. Imagínate cada una de esas cosas que estás tolerando por comodidad. Las emociones que te están haciendo sentir. Nunca se me va a olvidar en 2017, 2018, estábamos en Toronto. Cada mes nos reuníamos con Bob en Toronto, el grupo compacto de coaches, porque teníamos un evento global que se llamaba Matrix. Muy bonito evento todos los meses, o en Toronto o en Los Ángeles. En Los Ángeles teníamos el Period and Shift y en Toronto teníamos el Matrix. Y recuerdo muy bien, había una de nuestras compañeras coaches en aquel momento, se llamaba Jacqueline McKenzie, era como que la súper estrella ahí del equipo. Y cosa curiosa, ella estaba ganando más de un millón de dólares en esta actividad del coaching ahí en el equipo. Y traía su iPhone, el que haya sido en 2017, 2018. Y la ve Bob hablando con el iPhone, ahí estábamos todos, o contestando una llamada o algo. Y cuando ve Bob su teléfono, estaba rota la pantalla. No así totalmente rota, pero estaba cuarteadita, como cuántos de nosotros o de ustedes no la han traído o la traen así. Y nunca se me va a olvidar lo que le dijo Bob. ¿Por qué traes así la pantalla? Ah, es que se me quebró. Sí, pues ya sé que se te quebró. ¿Cuánto se te quebró? Hace como tres semanas. Y le dice él, cada vez que tú ves la pantalla, aunque no te des cuenta intelectual, te sientes incómoda porque a nadie le gusta traer la pantalla rota. Te sientes adversa como deberías de estarte sintiendo para seguir creciendo. Y es una cosa tan barata, tan sencilla, que te estás saboteando ahí todo el día. Es una zona de confort. ¿Por qué no has cambiado el teléfono? Pues porque no he tenido tiempo. Zona de confort. ¿Por qué no he tenido el dinero? Zona de confort. ¿Por qué no tengo ganas? Pues que idiota, te estás autosaboteando. Entonces, aquí el punto es el siguiente. ¿En cuántas áreas estoy jugando a la comodidad? Hay que empezarnos a salir de esas áreas, chicos, porque nadie crece con el potencial que pudieran estar creciendo exponencialmente estando en la zona de confort. La zona de confort no te garantiza nada. Si tú crees que tener un trabajo fijo te garantiza un sueldo, espérate a que haya recorte de personal. Espérate a que se venga una pandemia. Espérate a que cierre la empresa. Espérate a que haya una suspensión de pagos. Espérate a que llegue alguien mejor que tú por la razón que sea. No hay ninguna seguridad en nada. La única seguridad que existe es la seguridad en mí mismo. Y eso es en lo que tenemos que estar constantemente invirtiendo. Tengas un trabajo o tengas tu propio negocio o tu propia empresa. Es la autoestima, es la autoseguridad, es la confianza en mí mismo lo único en lo que tengo que confiar. Y teniendo claro lo que hemos aprendido en estos últimos meses. Todos los días, 1% mejor. ¿Cómo puedo ser todos los días 1% mejor? Primero con disciplina. Porque es la repetición de las acciones que cada uno de ustedes está realizando a partir de las instrucciones que a cada uno les ha dado. Se les han dado. Lo que los está llevando a ir creciendo ese nivel de fe. Es la repetición de órdenes al subconsciente lo que nos eleva a la fe. Cuando elevamos la fe, elevamos la certeza. Cuando elevamos la certeza, elevamos la seguridad. Y les voy a dar una definición hermosa que escuché de Arash la semana pasada. Algunos de los que están en el programa de World Class Coach seguramente lo escucharon diciéndolo. Cuando le dijeron, o cuando él dijo, la manera más sencilla de definir seguridad en mí mismo es que aunque no sepa cómo va a pasar, sé que voy a saber cómo va a pasar. Fíjense qué interesante. Si quieren les puedo dar un concepto filosófico, socrático, aristotélico, platónico, de quien sea, para que se confunda y no se entienda ni madre. Pero lo cierto es que esa es la seguridad, la autoestima y la confianza en mí mismo. Que aunque no sepa cómo va a pasar, sé que sabré cómo va a pasar. De alguna manera lo voy a resolver. Ah, qué valiente chica. Pues sí, qué valiente para permitirse el creer en lo invisible. El ver lo invisible, el confiar en lo increíble. ¿Y qué decía Bob de esta combinación? Ver lo invisible y creer lo increíble. O se logra lo que las mayorías consideran imposible. Y cuando lo logras, pues todo se ve muy natural. Eso se llama salto cuántico. Cuando lo logras, dices, claro. Pero A y luego B y luego C y luego D, obvio, seguía la E. Pues sí, obvio, ahorita que ya volteas para atrás y ves todo acomodadito. Pero antes, antes, Gracie, que no sabías qué te iba a decir el del contrato. Antes, Lisbeth, que no sabías cómo ibas a resolver lo que me planteaste hace tres semanas. Antes, Bryce, que no sabías cómo iba a reaccionar jurídicamente la persona de la que hablamos. Antes, Eli, cuando estabas con el tema ahí en Toluca de gran desafío, que no sabías si moverte para un lado u otro. ¿Cuánto pasa? Pues obvio, tenía que pasar sí, como fregados, ¿no? Es un tema de hacerlo con valor. Es un tema de hacerlo con miedo. Es un tema de hacerlo con la certeza de que sé que se va a alinear todo para que pase. Pero primero hay que poner la energía del valor. No de la irresponsable manera de andar haciendo cosas nomás por hacerlas. No. Con entendimiento. Todo lo que están aprendiendo en las lecturas, que están haciendo en los videos, que están viendo en los coachings, que están teniendo conmigo, en todo lo que están estudiando, les está dando entendimiento para que entiendan por qué. Es obvio que van a saber cómo lo van a hacer. Pero primero hay que inyectarle el entender por qué. ¿Qué pasa si no tenemos entendimiento? Si no estudiamos lo que tenemos que estudiar y ¡pum! Nomás nos vamos a repetir y a repetir y a repetir. Es fe ciega. Y va a pasar. Obvio, si estás repitiendo, si estás internalizando, si te estás programando, va a pasar. Pero para que pase, no siempre pasa a la primera. A veces sí. Pero no siempre pasa al primer intento. Si no pasa al primero, sino al cuarto, al séptimo o al noveno, entonces la fe ciega no te va a permitir decir es normal que haya fracasos en el camino al éxito. Me voy a volver a levantar y me voy a volver a levantar. Si no tienes fe basada en entendimiento, te vas para atrás. Concluyo el día de hoy para pasar a preguntas y respuestas, compartiéndoles una reflexión tremenda. Creo que les compartí el video, ya no me acuerdo si fue con este grupo o con otro grupo. Una reflexión tremenda que conocí. Digo, me supuse que algo así era, pero que conocí esta semana. Esta semana, un estudio científico de la Universidad de Stanford, que es una de las universidades más prestigiosas del mundo, dice, el promedio del estadounidense intenta ocho veces lograr su meta, o lo que se haya fijado como propósito. El promedio del latinoamericano, 1.8 veces. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre la riqueza gringa y las carencias latinoamericanas? Pues en los hábitos, ¿no? En la seguridad en ti mismo, en la confianza, en seguir intentando. Yo no digo que los gringos entiendan todo esto y por eso siguen intentando. No, pero sí está programada esa raza. Así está programado ese gobierno. Así está programado desde nacimiento las escuelas, las familias, los entornos, así como a nosotros nos programaron a tener una mejor vida que el promedio africano. Y así como los africanos tienen en promedio una mejor vida que los más pobres de los africanos. Bueno, siempre hay algo más jodido que tú y siempre hay alguien más rico que tú, pero el punto no es andarte comparando. El punto es nada más cómo puedo ser mejor yo para darle más al mundo. Y si la perseveranza es fe en acción, porque nadie que no tiene fe sigue intentando, pues qué idiota seguir haciendo en lo que no tengo fe. Pero si tengo fe, sigo intentando, sigo intentando. ¿Qué importa si entiendes o no entiendes lo que es la fe mientras tengas fe? Ah, pero cuando sí lo entiendes, no solamente sigues intentando, acrescentas tu fe. Entonces, que mi fe no se quede en 10 mil dólares mensuales. ¿Qué les parece si creo una fe de 100 mil dólares mensuales? ¿Qué les parece si creo una fe de 350 mil dólares mensuales? ¿Qué les parece si me vuelvo loco y quiero 10 millones de dólares al año constantes y sonantes? Estás loco. Ganas uno, ganas medio, ganas tres cuartos. Voy a desarrollar la fe. Y ustedes, todos los que tengan tres o más meses, ya saben, cuando menos intelectualmente, cuál es el proceso para acrecentar la fe. La repetición. La fe deliberada. Porque saben que está el impacto emocional y que es fe no deliberada. Eso, lo que me mandó el universo, eso fue. Pero la repetición de órdenes al subconsciente con un específico, muy claro objetivo, es lo que hace que se acrescente mi fe. ¿Y qué es fe? Certeza. ¿Y qué es certeza? Vibración. ¿Y qué es vibración? Atracción. ¿Y qué pasa cuando atraigo y lo que sigue es actuar? Me muero de miedo. Porque no me es familiar. Porque está fuera de la zona de confort. Porque nunca lo había visto. Porque no lo conozco. Porque no lo entiendo. Pero cuando tienes fe, flojito y cooperando, con todo, entregado, con la certeza de que la intuición nunca miente. Que la intuición es la voz de Dios. Que la intuición es la respuesta a tu plegaria. ¿Qué tienes que temer cuando te está dirigiendo el universo en el que tanto confías? ¿Qué tienes que temer cuando te está contestando Dios al que le preguntaste? ¿Para qué le preguntas y no le vas a creer? Te contesta a través de la intuición. Entonces, la gran conclusión es, salganse de la zona de confort de manera voluntaria, deliberada, programada y con ganas. Y si se dan cuenta que después de dos o tres días no están incómodos, busquen alguna acción que los ponga incómodos rumbo a su meta. Todos los días tenemos que estarnos poniendo incómodos porque eso es lo que nos está diciendo que estamos avanzando hacia nuestra meta. No se trata de tortura, no se trata de que todo el tiempo estés así. No, se trata que una o dos veces al día digas, ay, güey, cómo me costó trabajo hablarle a esta persona para ofrecerle mi producto. Caray, cómo me costó trabajo sentarme con este personaje, pues para de una vez por todas poner las cosas en claro. Wow, cómo me costó trabajo decirle a mi papá que ya, por favor, organizar el testamento para que no se vayan a pelear los hermanos. Pero a la medida que tú vas haciendo cosas que te generan incomodidad, te va haciendo crecer tu nivel de conciencia, te va haciendo más audaz, te va haciendo más valiente, te va haciendo más sabio, te va haciendo más saber por dónde. Porque sabio no es saber mucho, es saber lo que muy poquitos saben y la acción es lo que te genera la conciencia.